Bienvenidos a la biblioteca del templo Jedi. Hoy os traemos el libro Star Wars The Side to Warfare. Bueno, esta es una de esas pequeñas y maravillosas joyas que salió hace muchos años en una galaxia muy lejana. Estamos hablando de un magnífico libro escrito por Jason Fry, uno de los grandes escritores de guías y libros de Star Wars que, por desgracia, ya casi no le dan cosas que hacer en el nuevo canon. De verdad, esto es una maravilla. Lo que tenemos aquí es una auténtica guía de todo lo que tenga que ver con guerras, conflictos bélicos en Star Wars. Evidentemente, antes de que me lo preguntéis, no, no es canon. Esto es de leyendas. Pero daros cuenta que estamos hablando de un libro de casi doscientas y pico páginas, donde tenemos desde el inicio de lo que sabíamos entonces, porque estamos hablando de un libro del 2010, si no me equivoco. Bueno, pues todos los conflictos antes de la trilogía original, lo que sería antes incluso que la trilogía de precuelas, todo lo que fue sucediendo y con un montón de ilustraciones hechas específicamente para este libro, como estáis viendo, maravillosas. Tenemos un montón de mapas donde se nos van entablando todos los pasos de estos conflictos, las armas utilizadas, los vehículos, las naves, bueno, todo y toda la historia resumida, pero súper bien. Damos cuenta que todas estas historias de guerras, pues, fueron saliendo en diferentes novelas, en diferentes medios, en diferentes cómics, en videojuegos, bueno, en mil sitios, y todo eso fue recopilado en esta magnífico guía. Bueno, tenemos también, evidentemente, la época del imperio, la época de la rebelión, todos esos conflictos importantes, ¿no? Aquí súper bien explicados, con cientos de ilustraciones maravillosas y con mapas, especificaciones, bueno, es que esto es una maravilla. O sea que, no sé si muchos lo conocíais, pero este es uno de esos libros que hay que tener sí o sí. La pena es que está en inglés. Si no se os da bien el inglés, pues, como estáis viendo, tiene muchísima letra, pero la verdad que vale la pena. Llega hasta, como veis, hasta la época del legado, pasando por, anteriormente por los Youth and Bone, y bueno, pues, a mí es uno de los libros que más me gustan. Una de esas guías fantásticas. Que la lectura os acompañe. ¡Gracias!